Yepa, buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Albion Online Seguimos avanzando en este juego que me está gustando muchísimo Y hoy, bueno, una de las gracias que tiene este juego es jugar con amigos, creo yo Y por supuesto hoy vamos a crear nuestro gremio, nuestro clan Para que puedan entrar todos mis amigos y que podamos hacer mazmorras Y podamos vivir un montón de aventuras juntos y además nos podamos ayudar Fijaos que aspecto va tomando ya mi personaje, mi pedazo de maga Que lleva aquí ya un bastoncito de hielo, la voy a hacer una maga de hielo y fuego yo creo, algo así Pero bueno, hoy es día de crear nuestro gremio Haré seguramente alguna incursión ahí en solitario Y el próximo día ya sí le vamos a dar con todo, con nuestros compañeros de gremio Para hacer mazmorras mucho más difíciles Os recuerdo que estoy todas las tardes en Twitch jugando a Albion Online y a muchos otros juegos Os espero por allí, pero mientras, disfrutad del vídeo Bueno, vamos a crear el gremio Vamos a crear un gremio Si queréis ir viendo a ver cómo ponemos la banderita y todo esto Este blanquito así mola, eh Jopo Fíjate que blanco y negro no me desagrada, eh Lo que pasa es que el símbolo, a ver, el color del símbolo hay que cambiarlo El rojo ¿Cómo veis algo así? A ver Rojo, negro o blanco Como tú quieras, chicha, vive de guau A ver Un pollo Me voy a poner una gallina ahí De símbolo Un pollo Me encanta A ver Ah, tenemos aquí un par de espadas ahí Una par de espadas, una corona con una cruz blanca sobre fondo negro Rojo ahí Ala, este es nuestro gremio No, 23.500 me voy a gastar, eh Que lo sepáis Si venden, en el mercado lo venden ¿Vendemos para adentro? 12.000 A ver si podemos entrar aquí varios juntos No sé si entraremos todos juntos Yo estoy aquí en la... He entrado Estoy en la puerta Estoy en la entrada Ya, ya, ya Lo que no sé si coincidimos en la misma o esto nos divide o qué Cuando entre alguien que me diga Yo he entrado pero estoy aquí solo Ah, bien ha entrado Zibane aquí Un momento que llegue Sí, sí, sí Se puede entre varios Ah, sí Por lo que sí coincidimos aquí No, estos son súper, súper raros Irvin, te van a matar chicha No, no, yo no me meto a PVP ni de broma Ha entrado un tank a Biff Que a este no le conocemos Vale, yo he entrado uno Sí, detrás Bien, ya estoy Al lado de la memoria Torres, ahora te mando, lo soy tú Vale, yo estoy con Dani Vale, yo con Zibane y Zavale A lo mejor no podemos coincidir todos en la misma O no sé No, no No es la mazmorra No es la mazmorra, eh Sino por aquí Venga, venga Metíos aquí la mazmorra A lo loco, a lo loco Venga, al final nos van a robar todo Yo te sigo Andrea, yo te sigo Es que no veas los caminitos, eh Vámonos, vamos a lanzar nosotros Y vamos a ir matando Porque nos van a robar aquí todo Venga, chicos, veníos Que el Javi y Z este nos roba la vida No roba la vida ¿Le podéis meter PVP? No ¿A quién? Al que se haya colado allí No, no, no Yo he entrado solo antes Y me he tenido que pegar conmigo Porque te habrá metido en una mazmorra PVP La mazmorra no es un PVP Te habrá metido en algún sitio PVP Porque si te metes una mazmorra normal No tiene PVP por ningún lado Hay que mirar si esto Mira, es tasa cero Acabo de recoger algo y pone tasa cero Fijaos cuando recojáis algo de oro De plata Igual, en la que hemos entrado Andrea Son de esas que desaparecen así Cuando les viene bien La entrada era amarilla La entrada era verde Como la mamorra esa de las piedras La entrada amarilla esa no Que es PVP No te metas ahí Vale, vale, vale No te metas ahí A los que recojáis dinero Fijaos a ver que os pone No, chichas no me deja recoger nada No, porque eso lo da uno de persona del grupo No, no lo pueden recoger todos A ver, yo recojo Y me pone más tres Tasa cero Claro, me imagino que si recoges tres Como lo que das es el 5% En... En... Redondeada hacia abajo Entonces no te quita nada ¿Sabes? Ya subiré la tasa al 85% Vale Creo que la he encontrado Pues ya vamos para afuera Si la encuentras Si la encuentras Métete para dentro A ver Venga, yo voy a entrar Claro, si entras una mamorra O abajo alante Y no ves a nadie vivo Esa es la nuestra Se llama... A ver Uy, no me ha dado Antuno Aquí dos caminos o qué? O es este? Eso parece, ¿no? Sí, pues a mí me aparece bicho Pues no la nuestra Esa es otra Al jefe, al jefe Cuidado que me da plata Pero más, asesino Pero deja de explotar los barriles Antes de que salga el jefe ¿Los habéis explotado Cuando estaba yo adentro? Sabemos cómo funcionan Los barriles de explosivos, ¿no? Venga, Andrés A ver contigo Nos hacemos esto Nada, va Vale Muy buenas, familia Feliz domingo, Eñek Como está ese ánimo, Titan Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Ahora, a ver Un segundo No recogáis lo que hay, ¿vale? A ver si... Bueno A ver qué sale Y a ver si se puede recoger O se puede repartir O se puede lo que sea A mí me salieron runas No sé si los actores Salen lo mismo Yo creo que salen diferentes cosas ¿A vosotros qué os sale? A mí me salió una bolsa de plata Y una reliquia del experto Lo que está ahí en gris Es tuyo Me salió a mí, chicha Ah, y luego pone botín ajeno Mira, a mí de tasa A mí de tasa Cada vez que mato a uno Me cobran una plata Sí Hay diferentes Acaba de salir una reliquia De nivel 5, tú Ya, a mí me salió también una reliquia Para fusionar artefactos Y encantar equipos Vale Alma experto Runa experto Cada uno recoge una cosa Sí Ajá Desaparece del esto ajeno Sí Y mil de plata Y mil de plata Pues muy rico Eso es Pues así Si renta No hicimos nada Joder, ya te digo Han muerto los bichos aquí Los cobres se dividen torres Sí, ya lo habéis visto Pero joder Que han dado muchos objetos Me refiero Que sean Ah, me han tirado Sí, está rentable A ver Le estoy dando a estar la expedición A ver qué pasa A ver si os metí a vosotros o no Vale Acabas de desaparecer en mi cara Asuntos sospechosos La expedición comenzó Es que no sé si estoy No, creo que estoy con otra gente Pero no entiendo por qué Se emparejan con otros Me imagino Pero no entiendo por qué Que yo ahora mismo estoy sola He perdido a todos Sí, yo también Pero estoy viendo a unos Sí, sí Ahora Ahora salgo yo Es que Se ve como Se ve como un puntito azul Creo Sí Yo amarillo Y aquí ¿Dónde está Sandy? Vosotros os veo Yo estoy en el camino En el camino En la curvita Justo antes del Del bucle azul este Sí Tienes que estar por aquí Vamos Bueno, ahí buscándome a Morra Yo voy a entrar en el fondo Ahí con esto ¿Sabes? ¿Tienes que ir a algo? Sí Vale, te estoy viendo Te estoy viendo moverte Andrés Estaba al lado del bucle azul, ¿verdad? Sí Chavales, quitó un chavales Vale Vale, fue con Andrés y chavales Sí, yo Vale, ya estaba Esperadme, que me he callado ¿Qué? 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 Joder, ya te digo Madre mía Madre mía Yo soy aquí el tonto del grupo Estamos casi todos juntos Ya Falto yo que estoy yendo para allá Por poquito y lo matas Porque me ha curado Llevo un curandero aquí Que me ha curado A nadie Esta vez no se nos ha currado a nadie Quien está hablando aquí Es los nuestros Les muestro los azules Aquí está hablando un Daniel Vamos con el de la araña Hostia, son duras estas, eh Vale, estoy en el camino ¿Dónde estáis? Mira, mira el mapa Donde están los puntitos amarillos y azules Aquí, aquí Falta el chicha Ahora voy, ahora voy ¿Pero habéis encontrado un morro o qué? No, estaba esperando a reunirnos Ahora voy, ahora voy Hay una descripción que nos va a mostrar Que se llama Daniel Voy, voy De la araña Vamos, digámoslo Espera, espera, espera que estemos todos Ahora voy, ahora voy Joder, con la A de las narices No cuantas veces le voy a dar a la Zutako te reta un duelo, ¿sabes? Zutako Dale Zutako El Zutako ese que está justo aquí Me ha reta un duelo, ¿sabes? Dale, dale Zutako Si, hombre, a que me pegue Déjate, déjate Uy, como me pega Aquí hay que tener cuidado ya Aquí de verdad hay que empezar a A tomar los roles que tiene cada uno, ¿eh? Unos magos quedarse atrás ¿Dónde están? ¡Bien de tarde! No quiero pegarme contigo Y la equipación No estamos ahí Pero están sonando por allá Mamá mía Vamos detrás de Daniel ¿O qué, André? Venga, vamos Vamos a ver dónde está Y le esperamos Si quieres mostrar su posición Si quieres mostrar su posición Presiona la tecla P En el móvil Vamos, vamos a ver Que guapa la araña Yo quiero una araña Si Muy bonito de nuevo Yo quiero una araña Está guapísimo, tío ¿Soy yo o mi burra corre más que la vuestra? ¿Por qué es el sprint dao? ¿Por qué es el sprint dao? ¿Puesto? Una burra De cuatro tiempos Yo también Yo también lo he perdido Ahí está, adelante Yo estoy siguiendo mis caminos Ah, ¿ese será esta? Vale, es esta Vale, pues esperamos aquí A que venga Sí, se lo va Sí, ahora voy Sí, ahora voy Madre mía Pues la mamorra estamos los montones Sí, sí, sí Se ve Vamos a ver La recompensa Esto es donde más Se anima Vamos a ver Vamos a ver si no me matan antes Que se cuadra Menos mal que tengo aquí al mago Que me va ayudando Joder que el manía con la mierda de la A Orchicha me cagará la A Me revientan, me revientan Me dejo el volverme de gilero otra vez Me revientan Dani a mí no sé cuántas veces nos ha tumbado Pero al final Buah, por 7, 8 Yo me he quedado sin pechera Sin botas, sin armas Sin nada Le estaba pegando ya yo que era funguetazo Es que ya no me quedaba otra Pero no me lo pugué pa'cá, desgraciado Tira pa'atrás, tira pa'atrás Tira pa'atrás Uy, chaval Pero es que todos lo siguen Todos los bichos lo siguen a él Joder, macho, malto, asesinos Yo sé que no tengo puesto el directo, tío Y todos los jugadores tienen toda la vida entera Y él es el único que tiene una rayita de vida Es muy probable que sea el que peor equipo tiene Muy probablemente Yo tampoco tengo que diseñar con los material móvil Pero entonces es el que pega más fácil Que vaya, que yo lo puedo poner en un momento En verdad, el directo Creo que estoy iniciando yo muchos combates Y claro, pillo el agro Igual no renta eso Igual no renta eso Igual no renta eso La araña cuesta dos millones La araña cuesta dos millones Ya no queda nada Se me han quitado la cana Ya estoy sobrado el dinero Me imagino Ni que he puesto un Bugatti La araña Oye, ¿y esto de las runas sabéis cómo va? Todavía no Eso es lo que he preguntado yo antes He visto ahí en la ciudad Hay un sitio donde puedes encantar Los objetos y no sé qué tal Y funcionar y no sé qué Pero todavía no lo he visto Si oye algo de fondo por ahí pelea o algo Pero en casa de alguien No es la mamorra Es una casa Es una casa que está más morra Esa es casa de alguien Perdón Hoy el día del padre Ya está, todo se ha volvido Ya está volviándola Me mata, me mata Ayúdame Dios, al suelo Tengo más monstruos, dice Tocayo, ¿qué monstruos tienes? Vamos a ver Estoy viendo directo al vídeo Y pues ha chetado Ojo a ver mis compis, eh Oigan, ¿en qué zona están? Que por fin he conseguido llegar a casa Y conectarme al juego Estamos en... Ferndel 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 Bueno, yo estoy muerto Ah, vale, ya sé ¿Qué es esto? Daniel, te reta a un duelo No, Daniel Se me va a ganar Sí, claro Daniel, ya es muy descarado Un duelo ¿Cómo te retan? ¿Cómo te retan? No, Daniel Pincha el jugador Y va a dar el nombre No, cuando te sale el nombre Tienes que pincharle Nos vamos a mantener Ahora como si fuéramos un mago De verdad Quedándonos en la parte de atrás Sí, sí, sí Está ahí Pica inspeccionada Como sea, duelo Se surra Porque me están dando Por cierto Si la araña os parece cara Yo he visto monturas De 70 millones Venga, hombre Ni que has puesto un aeroplano Eso ¿Qué estás hablando? ¿No te veis? ¿No tenéis 70 millones vosotros? Creo que era un mamut o algo así Claro, el chicha tiene 70 millones Porque nos ha rompado a nosotros la pasta Hombre, claro Hombre De lobo trabajando No voy a conseguir 70 millones 70 millones solo se consiguen robando Dice Yo voy a poner pasta Y pone 9.000 9.500 9.500 No me he podido reparar Ni la pechera O sea, me he quedado tieso Ha desaparecido la runa Pero aquí estás Aquí estás En un gremio En donde te roban Eso no lo podías haber hecho Si no hubieras de por todo Ha desaparecido el portal Ya estamos Ya estamos del jefe Ya estamos del jefe O sea, que ya Cuando mis compis se curen ¡Eh! ¡Que te pegan! ¡Que te pegan! ¡Vente de ahí! Sí, chicha Pero acaba de desaparecer el portal Lo siento Lo siento, lo siento ¿Eh? Joder, colado de la mierda Mata a las ratas yo Mientras Aquí hay un mago ¿Eh? Me ha quedado el mago este Y ya Me ha quedado el chiquinito este Que no voy a arretarme el duelo Este es que le da igual No le congela nada Pero está bueno Vamos a ver la recompensa Que ya va a acabar Sí Vamos Ya está Ah, bueno Aquí no hay Claro, esta es incursión Aquí no hay Esto es oro Y ya está Aquí no hay Sí Gracias por ver el video.